Se unen las tres fuerzas de izquierda en apoyo a Dante Delgado Ranauro rumbo a las elecciones por la gubernatura de Veracruz. El Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia, en un acto de unidad, formalizaron en el Estado el diálogo para la reconstrucción de México, el Frente llamado Día. A decir de Jesús Ortega no permitirán que la actual gobernador eternice el poder. No permitamos que el gobernador se eternice en el poder a través de imponerle a los veracruzanos a un pelele, compañeras y compañeros. El líder de Convergencia, Luis Maldonado, señaló en esta contienda el Frente tendrá que luchar ante el derroche de dinero y el fraude. Sin embargo, Dante cuenta con una gran experiencia y un buen proyecto. A un líder que tiene experiencia, que tiene edad para gobernar, a un líder que no viene a confrontarse, sino viene con un programa y con un proyecto de gobierno. Arturo Herbis Reyes también manifestó su apoyo a Dante Delgado, puesto que es un hombre que está bien posicionado ante los veracruzanos. Que en el licenciado Dante Delgado tenemos un candidato posicionado, lo reconozco. Y he dicho que me someto a las encuestas con el compromiso que quien gane, que no me cabe la menor duda, que gane el licenciado Dante. Sin embargo, lo reconozco. Vamos a ir juntos. Vamos a ir juntos. Por último, Dante Delgado expresó, defenderá a Veracruz de quienes apuñalan su economía. Ya no vamos a permitir que el PRI y el PAN juntos, de manita sudada, de cachete con cachete, y pechito con pechito, voten en el Congreso de una manera y vengan a pretender engañar al pueblo. Para Imagen del Golfo, desde Veracruz, Alba Hernández.